Vamos a compartir testimonios de Cotija y los Reyes, allá en Michoacán, sobre la situación relacionada con el crimen organizado, ya que en uno, por ejemplo, en Cotija, hablan de la presencia del crimen organizado y que, como siempre, la impunidad continúa en las calles y la inseguridad se vive día con día. En el caso de los Reyes, el llamado presidente municipal o el mal gobierno de los Reyes, pues abandonaron a la gente y creo que es la oportunidad de que la gente se organice, pero que no llegue Poncho la Quiringua y empiece a mover todo, porque al rato va a pasar lo mismo que en Tepalcatepec. Pero bueno, vamos por partes. En Cotija, a través de un video menciona 90 grados, está publicado en redes sociales, un habitante de esa zona denunció la presencia en impunidad del crimen organizado en calles de la ciudad y la inseguridad que día a día se vive. Lo que dijo es un comunicado para el llamado gobierno, para nosotros el mal gobierno de Silvano Aureoles Conejo, el hombre cubierto o del rostro denunció la presencia día con día de personas armadas en calles de esta ciudad. Señaló que la ciudad vive amenazada por la presencia del crimen y que ya no se puede salir a trabajar con seguridad. Exigió además que la llamada Guardia Nacional realice su trabajo y cuestionó si esta ya se vendió tan rápido que no hace bien su trabajo. El hombre termina su mensaje preocupado por si el día de mañana ha pasado o le quitan la vida y teme abandonar a su esposa que se encuentra embarazada. Fíjense nomás lo que ocurre aquí en Cotija con esta situación del llamado crimen organizado o mejor dicho de los grupos narcoparamilitares, entre ellos los Viagras y el cartel de Jalisco. Esa es la situación que se vive en Cotija. Ahora vamos con un testimonio de los Reyes Michoacán. Miren, aquí ya hablan de un abandono no solamente del mal gobierno municipal sino también del jefe de plaza Silvano Aureoles. Habitantes de los poblados y comunidades de los Reyes denunciaron esta situación a través de un video en redes sociales. Una mujer que se dice representante de las mujeres de estas comunidades denunció que la inseguridad prevalece y que las condiciones en que se encuentran a causa de esto no pueden ser llamadas vida. Denunció además que hay inseguridad principalmente para las mujeres quienes ya no pueden salir por las noches y exigió seguridad para trabajar sin ningún miedo. Por favor, dice ella, de una manera urgente ya basta con esta inseguridad que se pongan a trabajar para que pongamos a personas que de veras amen a su gente finaliza. Pues esta es la situación que pasa en Cotija y en los Reyes en relación al abandono y también a la indiferencia del desgobierno estatal, municipal pero también del federal. Es tiempo que en Cotija y en los Reyes empiecen a organizarse que ya no esperan respuesta de este mal gobierno porque siempre les dan vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y en lo que les dan vueltas y vueltas están perdiendo mucho el tiempo y necesitan darse cuenta que está dentro del corazón de la comunidad el que puede resolver esta situación. Pero bueno, eso ya depende de lo que hagan allá. Ahí les dejo la información. Saludos, compas.